En total fueron 401 viviendas aquí en Ocozocoutla. Se beneficiaron a 73 localidades. Pero gracias a este gobierno que usted cabeza hoy, el Programa Nacional de Reconstrucción en Chiapas es una realidad. Y vamos por más, como dice usted, afortunadamente con los ahorros presupuestales, con orden en el gasto, más bien no un gasto, una inversión, como usted bien lo dice, hemos podido realizar ahorros y vamos a poder atender a más familias que fueron talladas por este sismo, señor. Pero gracias a Dios el gobernador está presente, entregando las viviendas donde vamos a estar habitando. Gracias a todos. Y hoy vemos que cuando hay voluntad, no hay nada, ningún obstáculo que nos pueda detener. Así que yo les pido a ustedes un aplauso muy fuerte para la promotora de vivienda y para también la Comisión Nacional de Vivienda. No tenemos otro deseo más grande, que no sea el de poder cumplir con las demandas más urgentes, más sensibles del pueblo de Chiapas, como es la vivienda. A pesar de toda la deuda que nos dejaron, nosotros seguimos construyendo. Porque eso, amigas y amigos, es justicia social para el pueblo. Porque no solamente se trata de construir, se trata de darle trabajo a la gente. Gobierno de Chiapas.